El bolsón es mágico por naturaleza, en cada amanecer que emerge por entre las brumas del valle, en cada atardecer que se disuelve testellos dorados, en cada mañana de invierno que la nieve cubre los cerros con el silencio, y en cada noche, cuando millones de estrellas alumbran sobre el techo negro que sostienen los cerros. El bolsón lleva la magia en el aire, y esa magia es contagiosa. Late en quienes aquí viven, y también en los que están de paso, porque quien pasa no puede menos que sentirse vivo, y quien vive aquí también está de paso. Hoy uno de los pueblos más antiguos de la comarca andina cumple 90 años, un destino elegido en cualquier estación del año. Señoras y señores, preside este acto el señor gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Beretilnec, acompañado por el señor intendente del bolsón, contador Bruno Pogliano, el diputado nacional, señor Sergio Whisky, señora ministra de Turismo, profesora Silvina Arrieta, el señor ministro de Salud, licenciado Fabián Zgay, los legisladores, Alfredo Martín, Leandro Lescano, Arabella Carreras, Silvia Paz, Sandra Recalt, la presidenta del consejo deliberante del bolsón, la señora Adriana del Agua. Agradecemos la presencia también del señor intendente de la localidad de Ñorquinco, Félix Musa, en representación de la localidad de Lago Pueblo, se encuentra la señora Elena Rosana Vera, directora de Turismo, en representación del intendente, el señor Raúl Ibarra. Concejales de la localidad, director de municipios de la provincia de Río Negro, señor Guillermo Oliva Tagle, el director de comisiones de fomento, señor Jamel Moana, el señor director del hospital, doctor Oscar Pano Marenco, señor juez de paz, doctor Marcelo Bucilo, señora jueza de primera instancia, Erika Fontela, el señor subcomisario a cargo de la unidad regional 12, Miguel Ángel Relmo, el señor fiscal, doctor Francisco Arrién, el señor jefe del ESPLIF, señor Domingo Sales, el señor comandante del escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, Rodolfo Martín López, demás autoridades, provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, reina del lúpulo, señorita Teresa Gutiérrez, asociaciones intermedias, vecinos y público en general. Agradecemos la presencia especial de las banderas de ceremonia que nos acompañan, de la policía de Río Negro, del hospital del Bolsón, bomberos voluntarios, servicio de protección y lucha contra incendios forestales, vecino abanderado del pueblo, Carlos Valle. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional, y también nos acompañan las estrofas delimento del permiso de la canà. ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace entrega de un aporte por la suma de 40 mil pesos a la asociación Al Agua Todos con destino al equipamiento de natación de dicha institución Va a ser entrega el señor diputado nacional Sergio Whisky recibe la señora presidenta de la institución Gloria Estrada A continuación, el Ente de Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno recibe un aporte por la suma de 280.000 pesos destinado a solventar gastos de su funcionamiento A ser entrega, la señora Ministra del Turismo, Silvina Arrieta recibe el Presidente de la Institución, señor José Luis Calviño Acto seguido, el municipio de esta localidad representado por su Intendente, Contador Bruno Pogliano recibe aportes por la suma total de 2.177.200 pesos los que se destinan 100.000 pesos para atender los gastos que demande parte de la organización del aniversario de la localidad 277.200 pesos con destino a solventar el operativo Plan Calor 100.000 para la compra del equipo informático para el municipio 300.000 para refaccionar el edificio municipal y 1.500.000 con destino a la compra de 3 vehículos Entrega, el señor Gobernador de la provincia, don Alberto Bertilnek recibe el Intendente de la localidad, Contador Bruno Pogliano A continuación se procede a la firma del convenio en el cual el gobierno de la provincia de Río Negro delega en la municipalidad de esta localidad y esta acepta la ejecución de la obra Cerco Perimetral del predio Club Cristal del Bolsón Las partes acuerdan que las tareas tendrán un plazo de ejecución de 60 días y una vez ratificado el presente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos transferirá por intermedio del Tesoro Provincial la suma de 302.000 pesos Firman este convenio el señor Intendente Municipal del Bolsón Contador Bruno Pogliano y el señor Gobernador de la provincia de Río Negro don Alberto Bertilnek El bolsón se inicia con la primera conformación de la Comisión de Fomento fundada un 28 de enero de 1926 por el gobierno del entonces Territorio Nacional del Río Negro En este día repasaremos parte de esta historia de la mano de algunos de los protagonistas A continuación el vecino Jorge Sánchez fundador del siempre recordado Grupo Tayel poeta y escritor del Bolsón nos brindará una breve reseña histórica de este pueblo Bueno, vecinos, vecinas no los quiero aburrir con temas históricos que sencillamente pueden reconocer en cualquiera de estas obras que también han investigado y han podido producir y editar historiadores reconocidos historiadores en nuestra comarca al punto tal que creo que uno de ellos está cumpliendo años también pero quizás sí hay dos o tres aspectos insolayables dentro de lo pintoresco quizás la República del Bolsón aquella aventura de Otto Tip en el año 1917 presumiblemente en la que seguramente a raíz de algunos festejos en su cervecería se les ocurrió fundar una república que tuvo por supuesto sus consecuencias incluso hasta creemos policiales con lo cual entonces ya estaríamos casi en los cien años de historia pero a su vez esa historia se remonta antes porque seguramente sabemos presumimos que en estos valles fundamentalmente pastoriles vinieron aquellos ganaderos buscando lugar para sus pasturas luego se fueron quedando se transformaron en agropastoril luego llegaron los comerciantes quizás el nervio más importante de la fundación de esta ciudad al punto tal que por ejemplo en esa acta que mencionaba el señor locutor del año 1926 figura un educador argentino Pascual Ponce dos españoles Ascona y Merino Rubio y dos sirios libaneses Don Andén y Don Ulialdín de algún modo uno puede imaginarse o quisiera imaginarse como fue entonces la forma en que consiguieron consensuar un proyecto para este lugar probablemente uno supone que las necesidades quizás de ayuda de gobierno del asentamiento en el lugar de las determinaciones geopolíticas del momento pero el hecho es que esa voluntad quisiera hoy agradecer me parece que yo estoy parado acá como un vecino más sencillamente no me puedo arrogar ni más estatura moral ni autoridad que cualquiera de ustedes y por supuesto acarreo como cualquiera mi carga de egoísmo de mezquindad de arrogancia pero quizás también puedo aportar algo desde esa dobleza inherente a cada ser humano al reconocer sencillamente y con gratitud que esa gente tuvo un sueño seguramente y sin saberlo porque probablemente la intención era simplemente darle una entidad a este lugar lugar que fue primero una colonia una aldea un pueblo y hoy es una ciudad y ese pasado no va a volver es decir que aunque nos emocione reconocernos aquí y ver que inclusive nuestros vecinos esos jóvenes con los cuales algunos hemos compartido pedazos de nuestra infancia y adolescencia tienen hoy cargos importantes porque han elegido quizás la actividad y el signo político como una forma de servicio entonces quizás hoy la invitación que me ha hecho el municipio la acepté porque yo los quiero invitar a ustedes a reflexionar sobre algunas cosas muy pocas quizás recuperar el valor o el sentido de algunas palabras esta modernidad o posmodernidad nos ha llevado a quizás desnaturalizar conceptos se habla de memoria se habla de vergüenza podemos hablar de amor propio de orgullo y esa me parece ese me parece que es el desafío de nuestra sociedad y digo nuestra sociedad quizás ubicándonos en este contexto del bolsón ciudad como podría obviamente ampliarse a cualquier contexto sociopolítico del país entonces si vamos a exigir vamos a cumplir si vamos a comprometernos seamos responsables recuperemos de algún modo la civilidad es decir todo derecho entraña una obligación entonces seamos conscientes de que ese es el único modo civilizado en el que nosotros estamos viviendo y esta ciudad tan compopolita y tan convulsionada y tan como diríamos por momentos adolescente pero no quiero tampoco ofender a un joven pero quizás ese pueblo si lo comparamos en una metáfora con una criatura fue concebida en su momento con estos tiempos que tienen los pueblos que no son los nuestros fue creciendo pero permanece como si fuera una perpetua niñez caprichosa y que no se decide a madurar y a crecer quizás mi pedido hoy mi como decirlo mi deseo y espero que lo compartan muchos de ustedes esa gran mayoría silenciosa de los vecinos del Bolsón que no se expresa a veces pero que seguramente siente como nosotros orgullo vergüenza y que tiene su amor propio y que confía en que de una vez por todas el Bolsón madure y crezca entonces quería decir si somos comunidad y nos vamos a asumir como tal entonces por favor una comunidad es sus habitantes y su marco de convivencia aprendamos a respetarnos aprendemos a apreciarnos y seguramente para muchas personas uno es querido para otras pocas es odiado o despreciado para la gran mayoría es indiferente pero sin duda nosotros ya a esta edad somos parte de esta historia y me quedo con una frase de del gran amigo Marcelo Berbel él dijo alguna vez por el tiempo que el hombre anda en la vida sabe mucho del hombre de tal modo que pueda hablar por uno o por algunos pero el tiempo el tiempo no más habla por todos gracias y celebremos el agradecimiento a Jorge Sánchez fundador del grupo TAYE el poeta y escritor del bolsón agradecemos la presencia de diferentes instituciones y representaciones como el consejo local del adulto mayor también gente que ha venido del manso a promocionar su fiesta e invitar a las autoridades un poco más tarde acto seguido se va a proceder a la entrega de placas de reconocimiento a los vecinos destacados y se procederá a la entrega de la bandera a quien fuera reconocido por el consejo deliberante del bolsón para hacer una introducción y dirigir esta parte del acto las concejales profesoras Cecilia Gori y licenciada Juliana Ortega darán lectura de la ordenanza municipal en la cual se fundamenta dicho reconocimiento bueno perdón vamos a empezar con los con la la relatoría de los ciudadanos destacados después leeremos la ordenanza Manuel Álvarez hijo de Doña Berta del Carmen Morales Torres oriunda de Victoria Chile y de Don Marcelino Álvarez oriundo de Jeras provincia de León España llega a Bolsón a finales de la década del 40 traído por sus padres quienes corridos por la crisis del 30 y por otras tristes circunstancias deciden recalar definitivamente en esta zona acá nace su única hermana Mabel y los cuatro conformaron para siempre una familia de las tantas que habitaron en el valle cordillerano en este lugar en que su padre se emplea en el comercio de Don Cándido Ascona hasta el año 1966 donde se jubila como empleado de comercio mientras su madre Púlcara y Hacendosa se ocupaba del cuidado de sus dos hijos y de los quehaceres domésticos mientras el tiempo transcurría en una infancia con mucho sacrificio para sostener la economía familiar Manuel repartía su tiempo de niño entre la escuela y la huerta familiar soñando con alcanzar algún día el sueño de un mejor porvenir de su casa materna jamás olvidará los 18 de septiembre fecha en que su madre al inicio del día cantaba el himno de Chile para después compartir con sus compatriotas típicas comidas del país que jamás olvidó y que a la distancia recordaba con emoción y de su padre recuerda su responsabilidad su estricto manejo para el magro sueldo al que alcance a cubrir las mínimas necesidades del hogar desde muy joven se emplea en la imprenta de don Oscar Calandrielo y posteriormente continúa en la imprenta de don Antonio Siniboy donde se editaba el primer periódico local y cuyo director era el recordado Mario Márquez recuerdos de esta juventud y el trabajo de la imprenta lo remonta al manejo de la vieja y batalladora Minerva Pedal y un día llega la propuesta de trabajar en el correo y fue allí donde Manuel fue a cubrir el cargo de mensajero temporario cargo que ocupa unos meses debido a que el esperado nombramiento no llegó y allí también es donde conoció la solidaridad de sus compañeros de trabajo pero obstinado y tenaz empieza a estudiar para mecánico de motos por correos y pone su primer comercio en la casona de la avenida 25 de mayo allá por el 1967 nació la bicicletería La Rueda y Manuel ya cumplía su sueño de superarse a sí mismo y ya tenía su negocio propio esa vieja casona de madera fue mucho tiempo su refugio de hijo de esposo de padre y de dueño de la bicicletería y en la casa paterna donde vivió con tan poco pero con tanto amor de sus padres y hermanas hace más de 20 años que desinteresadamente la cede para que una comunidad de pueblos originarios tenga su refugio con María Inés P. Faure en 1968 se casa y llegan sus dos hijos Graciela y Daniel y también llega a la casa propia del plan de viviendas que se construyó en la avenida Sarmiento y allí fue la bicicletería y el tallercito de motos y en su tiempo libre con su viejo rastrojero llevaba y traía encomiendas que en ese entonces llegaban por la trochita de Maitén también fue corredor de motos atraído por los grandes premios que en ese entonces pasaban por esa zona y posteriormente incursionó en las carreras de karting junto al recordado Pelusa Barruero Chiche Piedra Buena y Piñeiro y otros entusiastas del deporte de motor ante la ausencia definitiva de su esposa en los últimos años conoce y contrae matrimonio en segundas nupcias con Maximina Soyla Cosio Zavala y junto a ella pasa sus días en su apacible casa de villaturismo pero atendiendo como siempre su negocio en la avenida Sarmiento por sombría de bien por ser un hombre correcto por tener una conducta ejemplar para con nuestra sociedad porque nombrar a Manuel Álvarez se nombra a un ciudadano honesto por todo eso la Municipalidad del Bolsón reconoce este 28 de enero del 2016 como ciudadano destacado al señor Manuel Amílcar Álvarez y le invitamos invitamos al señor gobernador para que le entregue el presente de ciudadano destacado aplausos 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 Agradecer a las autoridades por la distinción que me han otorgado y por permitirme compartir este momento tan grato junto a toda la gente de nuestro querido Bolsón. Orgulloso de pertenecer a él y esperando siempre lo mejor para nuestro cuerpo. Solamente me resta decir gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con los ciudadanos destacados. Hace unos días ingresa al Consejo Deliberante una nota firmada por tres hijas de nuestra comunidad. En ellas se presentaban como postulante a la bandera del pueblo, a la querida Petro. La nota así decía, nos dirigimos a usted como hijas de este pueblo para presentar nuestra inquietud con respecto a la designación del próximo abanderado del Bolsón. Nos parece que la señora Petrona Antrichipay, hoy octogenaria, se desempeñara como ayudante y luego cocinera del hospital desde los años cincuenta y tantos, años muy difíciles porque las necesidades eran muchas. Petrona no solamente cocinaba, ayudaba a repartir la comida en las salas, buscaba verduras de la quinta y hacía malabares para preparar algo. No había en el hospital lugar para niños que necesitaban calor para su recuperación. Ella los cuidaba en la cocina, los abrigaba y les daba de comer. Mujer bondadosa, humilde, silenciosa, caritativa, dispuesta a dar una mano a quien lo necesitaba. Por ello, y mucho más que es largo enumerar, nosotras Antonia Jerometa, María Jerometa e Hilda Jérez proponemos a esta mujer para que justamente sea homenajeada. Recordando que las personas que pasan por esta vida dejando huella deben ser reconocidas. Y claro que Petro debe ser reconocida, porque lo merece por ser buena gente. Porque aquellos que tenemos el placer de conocerla, damos fe de todo lo escrito en relación a su persona. Porque ella es mucho más de lo que podemos decir. Porque ella es un verdadero ejemplo de persona. Por todo ello y con orgullo, declaramos como ciudadana destacada 2016 a la señora Petrona Ancri Chipay. Y invitamos a entregar la distinción al Intendente, señor Bruno Pabriano. Gracias. 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 Yo lo único que le agradezco mucho es que he trabajado toda mi vida en el hospital. Dejé mi joven en el hospital, pero estoy muy contenta porque he cumplido con mi trabajo. Según los enfermos, estoy muy contenta contigo. Cuando estaba yo, se tenía una alegría porque sentían el olor de comida y ya sabían que no estaba en la cocina. Entonces, y a mí le daba alegría, por eso también. Bueno, he trabajado toda mi vida en el hospital, de jubilación en el hospital. Hice de mi cama, hice de todo, hasta de enfermera. Cuando no había enfermera, le ayudaba a la enfermera a hacer las ingresiones. Y trabajábamos todos unidos. Y se eran muy unidos el tiempo que hacía. Pero muy poco unidos. Bueno, tanto me lo puedo decir. Gracias por todo. Que lo he reconocido. Mi trabajo. Le doy muchas gracias. Le doy gracias a Dios. También que me quiero. Le doy gracias a Dios. Bueno, continuamos con el reconocimiento a don Seferino Catalán. Seferino Catalán tiene 95 años, él expresa que tiene 92 y vive solo en su casa de la zona rural de Rinconada, Nahuelpán. Nació en Maginogado el 17 de agosto de 1921, hijo de doña Guadalupe Sandoval y de don Seferino Catalán. Seferino junto a doña Rosa Clara Nahuelpán se asentaron en la Rinconada, allí formaron su familia y criaron a sus hijos. Él relata que desde muy pequeño realizó trabajos en chacras de la zona, luego comenzó a trabajar en la tierra que hoy habita, se dedicó a la crianza de ganado y vacuno, a cultivar la tierra, recuerda las chacras en que sembraba y la cantidad de animales que tenía. También trabajó cortando madera en el campo y relata con orgullo, con aquel lote de madera me hice mi casa. A Seferino también se lo reconoce en la zona por ser un gran carrerista. Siempre participó con sus caballos en las carreras cuadreras de la comarca. Hoy recuerda y cuenta con entusiasmo algunos de aquellos desafíos. Otra actividad de la que disfruta se la encuentro con amigos y de los bailes como expresa él. El autor, Chincaico, le escribió una canción a don Seferino y lo interpreta el flaco Yarso y su conjunto. Por ese motivo, porque es una persona del pueblo, porque es una persona, un trabajador de la zona rural, en este 28 de enero también lo hemos nombrado ciudadano destacado. Así que esperamos, no sé si él está presente, porque no sé si había podido venir, pero bueno, recibe en nombre de don Seferino, recibe la presidenta del Consejo Deliberante, Adriana del Agua, para que después se lo podamos entregar. No sé si está acá, no lo pudimos ubicar, pero me parece que no llegó. Así que recibe Adriana en nombre de él. El próximo ciudadano destacado es Alejandro Huenchupán. También hemos recibido del miembro de la comunidad Mapuche, Tequén Mapu del Bolsón y Maginogado, una nota en el Consejo Deliberante, el día 14 de enero del presente año, en la que proponen al lonco de dicha comunidad, señor Alejandro Huenchupán, como postulante abanderado del pueblo. Con la firma de integrantes de esa comunidad, entre ellos se encuentran Julia Huenchunao, Victoria Millafil y Manuel Villafil, y en conmemoración del 90 aniversario de nuestra comunidad, elevan para su consideración esta propuesta. El Consejo Deliberante cree que por su trayectoria, representando a la comunidad Tequén Mapu, la cual ha sido fundada el 23 de noviembre de 1985, el señor Alejandro Huenchupán debe ser reconocido como ciudadano destacado. No sé si él se encuentra presente. Y invitamos al diputado nacional Sergio Whisky a hacer la entrega de su distinción. Gracias. 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 ¿Quiere decir unas palabras? ¿Quiere decir unas palabras? Breve, breve, breve. Sí, bueno, estoy un poco apólico, tengo un problema de angina. Saludar a toda la comunidad del Bolsón, yo soy hijo de este pueblo, soy de la clase 47, nacido el 20 de septiembre, nacido en Maginogado, pero el Bolsón y Maginogado es lo mismo, y bueno, yo desde chico anduve en carretes de huellas, trayendo leña al pueblo vendiendo, y sufrí de muy chico, sé lo que eran los caminos rurales, de huellas de carro y de caballo y de a pie, no había rutas de auto, al bajín, para bajar al pueblo, era un sacrificio muy grande, de cómo venir al pueblo al Bolsón a vender esa leña y cómo canjear la leña con una bolsa de harina. Todos esos sufrimientos yo los viví en carne propia de muy chico. Y bueno, yo conviví con la pobreza, las necesidades, y bueno, la comunidad la formé hace 30 años, yo con muchas inquietudes de la gente, problemáticas de las tierras, necesidades básicas, de las pensiones desgraciables de ancianos que no tenían pensiones, ayudé a mucha de esa gente. Yo soy hijo de una... mi madre fue niñera de la abuela del señor gobernador actual de la provincia de Río Negro, doña Margarita Jerez. Y... mi mamá, mi mamá fue la niñera de la mamá del señor gobernador Alberto Huertenec, y de sus tíos, Don Ignacio y Edgardo Jerez. Y bueno, mi mamá siempre se recuerda que a los 17 y 18 años mi mamá era la niñera de Margarita, de la señora Jerez. Y bueno, yo soy hijo de Rita Vergara y de Tolentino Huanchupán. Ellos ya están fallecidos hace muchos años. Y bueno, yo... eso es lo que dejo a mi pueblo, que estos 90 años no vinieron solos, el Bolsón era muy pequeño, y no tenía faldo ni un camino de ripio. Y bueno, a los ponchazos este pueblo se levantó, el Bolsón se levantó, hoy es una ciudad progresista, turística, una villa de montaña. Yo quiero lo mejor para mi pueblo del Bolsón. Y felicito a las nuevas autoridades, al intendente, al señor Buenaber, por el empeño que está haciendo para que el Bolsón se levante y se progrese al futuro, como tiene que ser una villa turística, que es el Bolsón, un pueblo de montaña. Nada más. Muchas gracias. Continuamos. Ciudadana destacada, Antonia Mañao de Rubilar. Contar la historia de la querida Antonia es reflejar en aquellos tantos hombres y mujeres que desde la hermana República de Chile llegaron a estos lugares y contribuyeron con su trabajo honesto al crecimiento de nuestro Bolsón. Antonia nació en la isla de Chiloé, en Ancut, el 4 de julio de 1915, y en la escuela de señoritas de Puerto Montt se recibió desastre. Allí conoció a Bernardino Rubilar y juntos allá, por el 48, emprenden el camino que los trajo a Comodoro Rivadavia. Y de allí, en los años 50, llegan al Bolsón para quedarse definitivamente entre nosotros. Su esposo, evanista y fotógrafo, fue quizás uno de los mejores maestros en el arte de la madera, que dejó sus huellas en nuestra comunidad. Profesión que su hijo Eduardo y su nieto Matías hoy continúan con este legado familiar. Ella cuenta que, apenas llegada a este valle, lo primero que le dice a su esposo fue ¿acá me trajiste? Y hoy, a más de 70 años de permanencia, nos dice que no se va más del Bolsón. Vivió hasta sus 98 años sola por propia decisión, donde realizaba todos los quehaceres domésticos en la casa de la calle Oneli. Y hasta se daba tiempo para ir de compras, leer el diario y bailarse alguna cueca chilena. Antonia, mujer coqueta, impecable en su vestir, caminaba hasta hace muy poco tiempo y camina por las calles de nuestro pueblo, donde es un placer verla alegre y sonriente conversando con todos los que apreciaban de ella su sabiduría. Y todos los 18 de septiembre, apenas iniciado el día, ella se sentía más chilena que nunca y haciendo honor a su patria, en compañía de compatriotas, festejaba la independencia de su añorada tierra. Y en cada cumpleaños, su alegría desbordaba y nos confundía en el abrazo de todos los que la queremos y que nos honramos de contar con su amistad. Sus hijos Eduardo, Irene y Esther, sus nietos y bisnietos, rodean a esta bella mujer dando el amor que la hacen más feliz que nunca. Querida Antonia, qué orgullo es para nosotros verte hoy tan feliz, centenaria. Y vivás como siempre. Qué placer es contar con tu amistad. Qué alegría es tenerte para reconfortarnos con el amor que irradia tu sonrisa pero sobre todo, qué honor tenemos los bolsonenses en homenajearte en el cumpleaños de nuestro pueblo. La señora María Antonia Mañao de Rubilar, ciudadana destacada 2016 de la Comunidad del Bolsón. Entrega el presente el Ministro de Salud, el licenciado Fabián Zahí. Gracias. 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 No, 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 no... Bueno, continuamos. El próximo ciudadano destacado es el señor Gerardo José Otero, el querido Chocho. Hace algún tiempo, cuando este bolsón se debatía en seguir siendo esa aldea cordillerana o en causarse hacia un pueblo que con el tiempo se transformaría en el centro de la Comarca Andina del Paralelo 42, llegaban desde todos lados hombres y mujeres que traían la difícil misión de enseñar. Noble tarea de esos pioneros que lejos de sus afectos buscaban y encontraron en este valle una comunidad que ansiosamente los aguardaba para que sus hijos puedan superarse a través de la enseñanza. Y entre ellos arribó el profesor José Matías Otero, aquel pulcro hombre que supo ganarse el afecto de toda la comunidad. El profe Otero, como cariñosamente lo conocimos, se quedó entre nosotros toda una vida enseñando en la vieja escuela 30 primero y en la añorada escuela comercial después. Y acá encontró en Poema Rivera una joven que, como su nombre indica, fue un poema que llenó su corazón de dicha. Y con ello llegaron dos niños que dieron felicidad a ese hogar que construyeron en la casa de la Diagonal Castelo, hasta que el destino le arrebató para siempre a su amada. Pero quedaron Gerardo y Martita, que hicieron que la vida del profe siguiera teniendo un sentido más para ser vivida. Nos dice Maruca que en los ojos de esos niños se reflejaba la dulzura de esa mujer simple, llena de vida que dejó todo por la felicidad de sus hijos, tal vez sabiendo que poco tiempo tenía para disfrutarlos. Y el profe hizo que sus hijos tengan una infancia feliz, porque fue un padre presente y dio todo por sus hijos. Y fue tan noble la tarea de los vecinos que siempre estuvieron llenando ese espacio vacío. Y ellos alegraron ese hogar con las travesuras de niños y junto a los chicos del barrio crecieron al calor de un pueblo que en ese entonces era una gran familia. Gerardo José, aquel pibe, creció en un ambiente de amistad, donde los domingos se juntaban a discutir cosas de la juventud en Ricardoz, o los sábados a disfrutar de la música de Bled o Kioto, que les reservaba para dar rienda suelta a una diversión sana. Aquel pibe, terminado sus estudios en la escuela comercial, partió un día del año 77 a buscar su futuro en la querida Gendarmería Nacional. Quizás el motivo de su vocación haya sido el haber compartido toda su vida junto a tantos hijos de gendarmes que frente a su casa llegaban mientras su padre cumplía funciones en el Escuadrón 35. Quizás el haber compartido con jóvenes gendarmes su vocación por el deporte, o simplemente su decisión de buscar su mejor porvenir. Lo cierto es que Chocho en los años 80 se graduó como subalférez de Gendarmería Nacional. Y así, entre escuadrones y agregadurías en otros países, forjó una carrera impecable en la fuerza que lo depositó definitivamente en el grado máximo del escalafón militar. Aquel muchacho de nuestra comunidad, aquel pibe que supo transitar ese bolsón añorado, aquel que supo construir de la amistad un culto, hoy nos llena de orgullo como bolsonenses, porque en él se refleja la convicción de que con esfuerzo, con tesón, mucho se puede lograr. Es para todos un inmenso orgullo de saber que nuestra Gendarmería Nacional, tan arraigada en el sentimiento local, hoy es dirigida por un bolsonés. Ese orgullo lo reflejamos en este merecido reconocimiento de la comunidad a un hijo de su entraña. Simplemente decimos, ciudadano destacado 2016 de Bolsón, Comandante General Gerardo José Otero. Va a recibir la distinción un amigo de toda la vida, que es nuestra vecina Luisa Linas. Y le invitamos a Alberto Beretinec, nuestra gobernadora, a entregarlo. Bueno, ya quedan menos. Lejos, estamos destacando a Viviana Elizabeth Ramírez, la que supo dar amor. Lejos de su querido Bolsón, hace algún tiempo en Olavarría nació Vivi Ramírez, una persona que por su constante trabajo de aliviar el dolor de los demás, se ha hecho merecedora de este presente que el gobierno municipal otorga en reconocimiento de su desinteresada labor comunitaria. Hija de doña Margarita Noemí Castañares, que hoy tiene 87 años y aún sigue siendo la reina de la casa. Y de don Aníbal César Ramírez, del que nos dice fue el encargado de la motorizada de nuestra Gendarmería Nacional, allá por la década del 50. Nombrarla es decir solidaridad, amor al prójimo, presencia desinteresada en cada rincón, es estar donde el deber la llama. Será quizás tanto sufrimiento la transportó a ser la Vivi que cariñosamente la vemos, recorrer cada rincón de nuestro hospital llevando su palabra de amor, o explicando en las escuelas a los niños y jóvenes sobre la importancia de la donación de órganos para hacer más digna la vida de los demás. ¿Qué alto precio ha tenido que pagar para buscar su felicidad? Esa felicidad que por dos veces llegó a su puerta y que por dos veces también la dejó vacía. Pero firme y más decidida que nunca, dejó las propias adversidades y se encaminó firmemente a buscar la felicidad de otro, sabiendo que allí era feliz, reflejándose en la sonrisa de cada paciente y de cada donante de esta comunidad que tanto ama. Con apenas 25 años y con su hijo Franco, pasaban sus días tratando de aminorar el dolor de una inesperada partida. Y fue en ese momento que el destino le tenía reservado aquel encuentro de un amor que llegaba para instalarse definitivamente en su corazón. Y fue su querido Tono quien la llevó a creer en la vida nuevamente, que la vida nuevamente le mostraba un nuevo camino de felicidad. Con él recorrió el camino del amor, con él volvió a sentirse otra vez amada, con él encontró esa paz tanto añorada, con él supo que su vida otra vez tenía sentido. Y de ese amor llegó a su vida Silvina. Y llegó también Valentino, el amado nieto que hoy le recuerda en cada beso, en cada caricia, que Dios no la ha abandonado. Y cuando el destino nuevamente la arrebató de sus brazos a su amado, sin dudar un solo instante, se puso otra vez al hombro su dolor para convertirlo en amor de la vida. Una parte suya hoy forma parte de su querido hermano. Y eso, nos dice, no se explica con palabras, solo se explica desde el amor. Todo el amor, dice Vivi, que la comunidad me regaló siempre. Hoy quiero devolverlo en mi labor con las voluntarias del hospital. Y del trabajo de concientización de que la donación de órganos es dar más vida a quien más necesita. Nos cuenta con los ojos llenos de lágrimas que parten de lo más profundo de su alma. Querida Vivi, es tan sentido este reconocimiento de la comunidad hacia tu tarea, que las palabras no alcanzarían a explicar el agradecimiento de aquellos que por alguna circunstancia han tenido el placer de contar con tu apoyo. Y por ellos, y en nombre de todos, hoy tu bolsón, te dice simplemente gracias. Ciudadana Destacada. Entrega Bruno, nuestro intendente, Bruno Pobliano, con quien entrega los presentes, con el concejal José Calida. Gracias. 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 Bueno, yo quería decirle que muchas gracias a todos, al pueblo del Bolsón, por elegir una vez más, y por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas siempre. Y que si yo trabajo en la comunidad, que si yo le di vida a mi hermano, lo hice en agradecimiento a todos ustedes. La verdad, para devolverles todo el amor que me da el bolsón siempre y la gente. Gracias. Vamos con el último reconocimiento de este día, que es para Rosario Tornero de Del Agua. La artista que quedó entre cerros. Chayito, tal cual es su apodo, y por lo que hoy es conocida en todo el Bolsón, llegó a este mundo allá por la década del 30, cuando el pueblo estaba compuesto por unas pocas familias dispersas en todo el valle, que su inmensa mayoría eran inmigrantes llegados a estos lugares buscando un mejor porvenir. Y entre otros se encontraban Doña Laura Fuentes y Don Alfonso Tornero. Ella era chilena y él de San Sebastián, España. Y fueron siete hijos que al calor del hogar en la vieja casona de Avenida San Martín, supieron de la pulcritud y el orden que a diario imponía Doña Laura y de la inteligencia, la cultura y la exigencia que de Don Alfonso fluía en todo momento. De su juventud recuerda los conciertos en el viejo cine de Mankai, donde integraba junto a otros el coro regional, y sin saber idiomas entonaba piezas en alemán, inglés y francés, que embelezaban el escaso público de entonces. Y de las danzas rusas y españolas, que a escondidas de su padre bailaba, porque según él decía, no era apropiada para una joven este tipo de espectáculos. Pero ella, más obstinada que nadie, seguía aprendiendo a escondidas el arte de la música y el canto, porque era el vehículo que la transportaba al mundo de la cultura y el arte, tantas veces inculcado por su padre. Con 18 años llega a su vida el tolo, y con él llegó el amor que la atrapó para siempre. En su amado encontró coherencia y seriedad que la llevaron, sin pensarlo, a la época de su niñez, donde esos conceptos definían para ella la presencia paterna. Y juntos recorrieron el largo camino de la vida, y en cada parada supieron encontrar lo mejor para fortalecer esa relación que duró toda la vida, hasta que la misma vida hace un tiempo la marca a fuego con la partida de su compañero de ruta. Cuánta tristeza, pero cuánta valentía para sobrellevar tremendo golpe. Pero Chayito, con dos pilares, logró sobreponerse, con el amor de sus hijas y su dedicación plena al arte y la cultura. Del amor con su tolo llegaron Adriana y Viviana, y con ella sus nietos, que hoy son el motivo de su existencia. De Adriana dice, da alegría, da felicidad, es la persona en la que me veo reflejada, porque es como yo. De Viviana dice, es introvertida, da paz, da seriedad, es como su papá, es como el tolo. Chayito fue transportista de correos cuando no era fácil llegar al Maitén, y ella traía las múltiples noticias que en forma de correspondencia llegaban desde lejos. Lo hacía tres veces por semana, transitando a veces en soledad esos difíciles caminos. Pero esa soledad le hacía sentir más tornero que nunca, porque sentía que su padre, transportista de ley, iba a su lado. Y fue en uno de sus viajes que estando en Maitén conoció a un hombre que llegaba de lejos a practicar la casa. Y sin saberlo, hasta tiempo después, ese hombre del sombrero con plumas era el autor de la famosa obra Papillón. Y al mismo tiempo que Ibe venía de Maitén, estudiaba en la Escuela de Bellas Artes para maestra de música. Llegaba muchas veces extenuada de sus viajes, pero inmediatamente corría a la escuela a encontrarse con esas expresiones culturales que la llevaban a su espacio interior. Y así en el coro de Dora de Lone antes y el de Nidia Volán después, y con alguna aparición como solista, Chayito logró desplegar sus dotes artísticas que la convirtieron en la artista de nuestra comarca. Esa artista que derrocha simpatía en cuanto al lugar su presencia se estile. Esa artista que en cada rincón de su hogar siembra el arte que la supo acompañar siempre. Esa artista del piano que aún extraña sus manos. Esa artista que dice a quien quiere escucharla, el canto es lo que a mí me libera. Esa artista que hoy entraña las voces de sus hermanos Carlos y Nano. Esa artista que dice, yo logré lo que quería. Esa artista que dice, me reflejo en cada una de mis plantas, en el muerdo que ilumina mis mañanas. Esa artista que dice, yo quiero morir de pie. Esa artista se llama Chayito Tornero de Del Agua y merece que el municipio de El Bolsón la declare ciudadana e ilustre de su comunidad. Invitamos a la presidenta del Consejo Deliberante, Adriana Del Agua, a hacer entrega de la distinción. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar con el acto entonces. A continuación, la cooperativa agropecuaria forestal y de restitución y protección del ecosistema, antiplanicie Los Repollos, Cuesta del Río Ternero, limitada. Recibe la disposición, otorgando la inscripción en el registro provincial de cooperativas a dicha institución. Recibe por su presidente, Luis Enrique Adén, la señora, su hija, y va a ser entrega el gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Beretín Leca. Gracias. 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 Acto seguido, invitamos a hacer uso de la palabra al señor intendente de la localidad, contador Bruno Pogliano. gracias. Bueno. Le va a dar el sol ahí a la petra. en primer lugar quiero agradecer y destacar la presencia del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretelnek su presencia es motivo de orgullo y honor para todos los bolsonenses la presencia del diputado nacional tan justo atrás, más complicado para del diputado nacional Sergio Whisky la presencia de la señora ministro de turismo, Silvina Arrieta la presencia del señor ministro de salud licenciado Fabián Esgay los legisladores presentes María Eugenia Domínguez Lascano ¿estaba María Eugenia? No empezamos por la que no estaba Alfredo Martín, Leandro Lascano Arabella Carreras Silvia Paz, Sandra Recal al señor intendente y amigo de Bariloche Gustavo Genuso al director de comisiones de fomento Jamel Moana a la señora presidenta del consejo del liberante Adriana del Agua a los señores concejales Armando Capó del centro administrativo de Bariloche secretarios directores municipales empleados del municipio vecinos del Bolsón hoy es un día de fiesta para el Bolsón porque estamos celebrando el 90 aniversario de nuestra querida ciudad luego de 90 años transitados por etapas bien marcadas y diferenciadas somos conscientes de que el Bolsón se ha posicionado como una marca registrada en el país pero también sabemos que en los últimos 20 años se ha producido una etapa de estancamiento inexplicable la que nosotros desde el compromiso que asumimos cuando integramos juntos somos Río Negro nos propusimos revitalizar como aquel viejo sueño de la época dorada del gobernador Adalberto Torcuato Pagano en la que todos los confines rionegrinos se caracterizaban por un progreso admirable y sostenido en esa época se construyeron edificios públicos entre 1932 y 1943 de esos años son la escuela hogar el juzgado de paz el correo el hospital de área la comisaría 12 el trazado de las calles el diseño de nuestra plaza central nuestro propio edificio municipal y tantas otras obras de importancia histórica aquella primitiva organización político-administrativa de comisión de fomento con el crecimiento demográfico y los cambios políticos sociales hoy requiere un elemento imprescindible adicional para no vivir en el aislamiento que es la integración a nivel regional provincial y nacional por eso en nuestros 50 primeros días de gestión no hemos descansado un solo instante procurando fortalecer paradigmas elementales y centrales como son el vínculo entre el municipio y la provincia y la recuperación del respeto por la institucionalidad en su amplio sentido como lo expresé en mis palabras al asumir el cargo el 10 de diciembre pasado todos nos necesitamos todos nos complementamos todos los que integramos un organismo público somos servidores y debemos sumar esfuerzos para volcarlos en beneficios del vecino por eso para esta gestión es fundamental avanzar en la reconstrucción de la institucionalidad fortaleciendo lazos de trabajo exponiendo líneas de responsabilidades en común sobre la mesa pensando esquemas de organización que nos permitan a los diferentes referentes del estado brindar los mejores servicios a la comunidad y entre ellos menciono a la justicia a la seguridad a la educación a la salud todos sectores con los que ya hemos tenido encuentros y acercamientos con diálogo para fortalecer la institucionalidad debemos trabajar en coordinación con todos los sectores en un camino de diálogo franco sin mezquindades procurando acciones concretas palpables y visibles el diálogo y el respeto serán las herramientas para construir una sociedad mejor porque toda comunidad civilizada debe regirse por normas consensuadas discutidas aceptadas luego de muchos análisis porque en definitiva estamos conformando nuestro propio hábitat de convivencia social en paz y armonía el objetivo de nuestros primeros 100 días de gestión será procurar reconstruir el andamiaje estructural que necesita toda organización para crecer con solidez nuestra gestión es y será de puertas abiertas pero con orden y respeto prevaleciendo como objetivo el bien común y general por sobre todas las cosas por eso estamos convocando a las juntas vecinales de todos los barrios para que se constituyan y fortalezcan queremos que cada barrio del Bolsón tenga su propia junta vecinal es la mejor forma de dialogar mano a mano con el referente que conoce el problema de sus manzanas y de sus vecinos estamos dando el apoyo político necesario para reorganizar las juntas vecinales lo cual es una tarea que nos humanizará con todas las realidades que no queremos que queden ocultas o ignoradas seremos estrictos con el control de las normas bromatológicas de las habilitaciones comerciales del control de tránsito y de la seguridad vial aunque muchas medidas no suenen simpáticas es imprescindible reordenar la ciudad porque todos merecemos vivir en sana armonía lo empezamos a hacer desde el primer día de gestión y poco a poco superaremos las falencias que se han ido arraigando de forma negativa a nivel comarcal estamos estrechando lazos de sincera amistad y buena vecindad con nuestros hermanos de localidades cercanas como el hoyo lagopuelo el maitén epuyén esta comarca es única en el mundo con un caudal de bellezas y potencialidades naturales que no admiten divisiones egoístas estamos trabajando intensamente para integrarnos y ayudarnos recíprocamente con nuestro poder legislativo el honorable consejo deliberante del bolsón estamos en permanente diálogo entendiendo entendiendo el rol de cada institución gracias a ello en estos primeros 50 días de gestión hemos podido articular dos herramientas de trabajo que sostendrán la estructura ejecutiva como lo son la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 2016 y la tarifaria aprobada por unanimidad estas son dos herramientas que hacía mucho tiempo que no se podían consensuar por falta de diálogo y respeto institucional y que interpecían todo tipo de gestión ejecutiva seria y transparente estamos comprometidos en trabajar por el turismo de la localidad haciendo todos los contactos necesarios para potenciar las alternativas regionales y culturales para lo cual somos consecuentes que debemos brindar mejores servicios en calles caminos y señalización el turista debe disfrutar nuestra comarca es su derecho y nuestra obligación todo turista bien atendido volverá a visitarnos en materia de obras de infraestructura y de equipamiento venimos trabajando intensamente en distintos niveles no hemos descansado un momento desde que el 10 de diciembre de 2015 porque queremos reconstruir relaciones políticas que traigan progreso bienestar para la sociedad en cada paso que damos está presente el vecino como prioridad fundamental en materia cultural queremos recuperar las raíces que nos han llenado de orgullo en otras épocas porque aquí converge lo más destacado de distintas disciplinas como lo son la música el teatro el canto la plástica lo artesanal el próximo mes a finales de febrero realizaremos nuestra fiesta nacional del lúpulo en la fecha tradicional coincidente con la cosecha del fruto en este sentido se está trabajando intensamente para vivir una verdadera celebración como desea el pueblo con la participación de las juntas vecinales con la participación de los grupos de bailes y tradicionalistas desfiles de carrozas alegóricas sacando nuevamente a la luz el valor de los artistas locales con toda su potencia cultural por otra parte estamos apoyando a través del crear todas las actividades rurales y de la región para que nuestros productores minoristas se sientan auténticamente respaldados en sus actividades las que junto al turismo son la esencia de la comarca en una fecha tan significativa como la de hoy he querido hacer una breve descripción de tantas facetas que se están reordenando para convalidar ante todos ustedes vecinos y funcionarios el compromiso y juramento que hemos manifestado al asumir la gestión de gobierno por último reitero y destaco que la única forma posible de concretar soluciones es a través de un diálogo franco de la búsqueda de consensos del respeto institucional de la integración de todos los niveles y referentes de gobierno delante de todos mis vecinos y autoridades aquí presente emulando el espíritu que animó aquellos primeros cinco visionarios que conformaron la comisión de fomento del bolsón en el año 1926 a quienes hoy les rendimos tributos y honores manifiesto mi más sentido agradecimiento a todos los organismos y referentes públicos que nos están respaldando y acompañando y nuevamente quiero expresar de corazón no venimos a gobernar para las próximas elecciones sino que queremos consolidar las bases de la vida para las futuras generaciones del bolsón muchas gracias y feliz cumpleaños es momento ahora de escuchar el saludo del señor gobernador de la provincia don Alberto Benetirnec bueno buen mediodía para cada una y cada uno de ustedes querido te quiero saludar buen mediodía buen mediodía para cada una y cada uno de ustedes bueno querido Bruno intendente del bolsón concejales integrantes de los organismos de control Sergio diputado nacional ministros bueno a todos legisladores regidores provinciales pero fundamentalmente a todos y a todas quienes diariamente construyen con su esfuerzo con su trabajo con su compromiso para tener la ciudad que todos queremos tener yo cuando lo escuchaba Jorge y veía después y escuchaba los argumentos de las concejales en el sentido de homenajear a quienes hicieron mucho por bolsón creo que las comunidades que no miran el pasado las comunidades que no aprenden de la historia no solo para seguir haciendo las cosas buenas sino para corregir las cosas que se hicieron mal las comunidades que no homenajean y que no reconocen a quienes dieron muchísimo en otras condiciones para tener la ciudad que tenemos hoy son incapaces de entender el presente y si uno no entiende el presente es absolutamente es muy improbable que no se pueda consensuar el futuro las tres cosas están enganchadas el pasado el presente y el futuro y el pasado es saber de donde venimos con las cosas buenas con las cosas malas con los grandes aciertos con los grandes logros también con los errores pero me parece realmente muy importante que hoy hayamos tenido como parte central del acto no a los funcionarios sino a los vecinos y a los vecinos que no salen en los diarios que no salen en los canales de televisión que no salen en las radios a los vecinos que trabajan silenciosamente todos los días o trabajaron para darnos el bolsón que hoy tenemos así que a todos ellos y al consejo del liberante que trabajó en esta idea me parece que es algo fantástico porque nos permite saber donde estamos hoy y donde queremos ir Bruno nos planteaba recién o el intendente señor intendente nos planteaba los grandes consensos los grandes logros y gobernar para qué yo les digo siempre a las comunidades cuando recorremos la provincia que aquellas ciudades que no tienen tres respuestas a tres grandes preguntas son las ciudades que colapsan o son las ciudades que fracasan y en comunidades como el bolsón que ha tenido un crecimiento vertiginoso importantísimo una de las ciudades de la provincia con más crecimiento cuando uno no tiene estas respuestas es cuando las ciudades empiezan a fallarle a la gente porque en definitiva una ciudad no es más ni menos que su pueblo y en un día como hoy creo que lo que tenemos que volver a rescatar es que las ciudades hacen que el pueblo sea feliz o las ciudades hacen que el pueblo sea infeliz y para esto es lo que hay que trabajar y yo digo siempre que hay tres preguntas que las ciudades se tienen que responder fundamentalmente mirando el futuro porque 20 años en una comunidad no es nada 30, 40 años depende puede ser mucho para una persona pero es nada para una comunidad entonces yo quiero que me acompañen y veamos estas niñas que están ahí que van a bailar en un ratito y nos imaginemos en cualquiera de ellas dentro de 20 años y la primera pregunta que una comunidad se tiene que hacer es donde va a vivir su gente su pueblo en el futuro porque el hecho de no tener esta respuesta significa muchísimas dificultades para una comunidad el destruir lugares importantes el vivir en condiciones en ese momento de hacinamiento el no tener planificación el no tener acceso a la tierra al suelo a la vivienda entonces la primera pregunta es donde una comunidad va a vivir y en este punto es y esto se piensa esto se estudia las comunidades que no estudian el crecimiento que no estudian su desarrollo son las comunidades que terminan implosionando entonces en este ánimo de consenso que plantea el intendente y que yo sé que está en el ánimo de todos la primera pregunta que a mí me gustaría empezar a encontrar la respuesta es para dónde va a crecer cuál va a ser el futuro de Bolsón cuáles serán las tierras para la producción y el turismo y cuáles serán las tierras para la habitabilidad la segunda pregunta es de qué va a vivir una comunidad de qué producir riqueza de qué generar empleo de qué generar trabajo las comunidades de los pueblos que no logran tener la suficiente estructura económica lo que generan son pobrezas y la pobreza es la mayor infelicidad de la gente porque el no tener trabajo significa una de las pérdidas de libertad más importantes que tiene una persona por eso que siempre cuando uno está pensando en la ciudad lo que tiene que pensar es de qué va a vivir un joven dentro de 15 años cuando tenga que tener un hogar cuando tenga que llevar a sus hijos cuando tenga que alimentar a sus hijos y dar educación a sus hijos y en esto es entrar la participación del Estado del Estado Nacional del Estado Provincial del Estado Municipal en el sentido de coordinar juntos de qué va a haber de qué actividad productiva va a haber el turismo la agricultura la ganadería la madera etcétera etcétera y el otro punto y la otra la tercera la tercera pregunta es cómo quiere vivir una comunidad quiere vivir en un mundo de alcohol en un mundo de drogas en un mundo de violencia en un mundo de abuso hacia los menores en un mundo de abuso hacia las mujeres o en un mundo de respeto y de alegría y de felicidad entre todos entonces estas tres preguntas caprichosas arbitrarias de mí si alguien no está de acuerdo tiene todo el derecho creo que son los ejes y son los pilares del vínculo entre la provincia y la municipalidad y es lo que nos hemos comprometido con el intendente con Bruno y con todo su equipo de trabajo a transitar en los próximos cuatro años de gestión en conjunto si no logramos planificar pensar elaborar consensual el bolsón de los próximos 25 o 30 años no habremos quebrado esta historia y no habremos logrado dar vuelta todo lo que vino pasando en los años anteriores no es momento de echar culpas no es momento de ser injusto con quienes estuvieron antes porque no pueden decir su opinión lo que si está claro es que lo que no admite el bolsón y lo que no admitimos nosotros es fracaso y estos próximos cuatro años nos tienen que encontrar con estas respuestas la respuesta para el acceso al suelo la respuesta para los planes de vivienda la respuesta para las fuentes de trabajo para los jóvenes la respuesta para aquellos que quieren venir a invertir y darle condiciones amigables y la respuesta para que tengamos una sociedad en paz y una sociedad sin violencia y una sociedad que piense en las cosas buenas de la vida nuestro compromiso como autoridades provinciales nuestro compromiso como gobernador como gabinete como legisladoras y legisladores provinciales del circuito y de la provincia es trabajar coordinadamente trabajar en conjunto y es de una vez por todas que el vínculo muchas veces deteriorado del Bolsón con la provincia no vuelva a pasar está aquí mi amigo Gustavo el intendente de Barrioche y que Barrioche y Bolsón tienen estas cosas particulares con la provincia muchas veces se han sentido olvidados muchas veces se han sentido marginados muchas veces se han sentido incomprendidos y muchas veces se han sentido que la provincia terminaba en otro lugar y que la provincia no existía aquí esta es la tarea esta es la tarea de que nunca más nunca más alguien del Bolsón sienta que la provincia no la tiene en cuenta nunca más sientan de que la provincia lleva su esfuerzo y su dinero a otros lugares y nunca más alguien del Bolsón sienta de que tiene un gobernador o un ministro que no lo escucha y que lo ha dejado abandonado esta es la gran tarea pensar, planificar consensuar armonizar pero fundamentalmente sentirnos más unidos y más juntos que no feliz cumpleaños feliz aniversario para todos muchas gracias y bien vecinos y vecinas de esta forma vamos a despedir con un fuerte aplauso a las banderas de la ceremonia ¡Gracias! ¡Gracias! una noche echa para enamorar un vino me encuentra en molinos y abriga tu poncho llegando a ser clara y en Baguala canta mi alma y colgando a mi voz junto al parche de algún poflero y una noche echa para enamorar con la bomba y guitarra cantando salta que tumba mi alma apurando a llorar de tus cerros traigo esta samba bailando a bailar con la bomba y guitarra cantando salta esta samba hecha para enamorar ¡Gracias, Guayna, querido!